Hola, dice, pero espere que yo le de la introducción, caballeros, Damian Arce, es el campeón de Hale Se lo lleva en la décima y se despide de la categoría de la mejor manera Leo vence a uno de los mejores de la categoría como Juan Daniel Mariano Con un 7, 6, 4, 6 y 6, 3 Así que bueno, ahí está, ahora sí, está acá, es el campeón Preséntese, dígame, ¿cómo fue hoy? Hola, bueno, estoy nervioso, bueno Estoy muy contento de haber ganado, la verdad que hace dos meses que empecé a jugar acá Y la verdad que el sistema de juego de circuito tenis para mí es un sueño Desde chiquito siempre quise jugar tenis Y gracias a mi mujer y a mi hija que me apoyan en todo Gracias, puedo hacer mi sueño de chiquito realidad ahora Y re contento con circuito tenis Si Dios quiere, me seguiré anotando más adelante, más torneo Y este trofeo es para ellas dos Muy bien, para ellas dos, pero bueno, ahí está, ¿cómo le dijiste que es un sueño? El sueño es que estás jugando como si fueras un profesional, estabas jugando Hale O sea, vos vas por la calle y le decís a la gente, sí, sí, estoy jugando el abierto de Hale Te miran y vos decís, che, ¿viste de dónde salió? Sí, es acá, es Damián, de a poco ya siendo conocido Ya tenés tu video, ya tenés tu filmación O sea, es un poco jugar a ser profesional, ¿no? Claro, sí, no, más vale Como te dije recién, el sistema de juego lo veo todo tan profesional que me siento re profesional Y bueno, de a poquito voy adquiriendo ritmo y bueno, vamos a probar novena A ver qué pasa probando suerte ahora Bueno, así me gusta, Dami, felicitaciones Muchas gracias por competir, por ponerle esa gana, por esa buena onda Y bueno, felicitaciones por todo, por lo que siga y por lo que viene por adelante, ¿vale? Muchas gracias, Leandro Suerte Gracias, igualmente Gracias, Leandro